¡Ah! ¡Ya le perdió el miedo! Oye, qué actitud, ¿no? Qué actitud, Urrutia. ¿Qué piensas tú de esta actitud? Bien, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Sí, estaba viendo... Yo no puedo juzgar mucho la parte de lo que es canto, se lo dejo a Manuel, pero el desenvolvimiento escénico, cómo se desplaza por el escenario, has aprendido mucho, has crecido muchísimo en esa parte. Qué bueno que te acerques al público, no tengas miedo a acercarte a la cámara, que veas directo, o sea, eso muestra mucha seguridad en ti, como coges el micrófono, como te paras, como te botas al suelo, creo que eso enriquece mucho tu canto.